De paso por Clodo, mira, ya voy llegando a San Gil Cantaré una salamanza que a mi santo prometí Olva de Aral, sigo tu luz, quiero llegar hasta tu cruz Llevo una flor para tu altar Te prometí en mi cantares Milagro, mi alma feliz Te entregaré, Señor San Gil